El general Froilán Carlos Cruz renunció al cargo de comisionado de la Policía Estatal para hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública en Zacatecas. La renuncia ocurre en medio de un elevado número de ejecuciones y secuestros en las regiones del Istmo de Tehuantepec, la Costa, Cuenca del Papaloapan y la Ciudad de Oaxaca y municipios conurbados. El secretario de Seguridad Pública en esta entidad, Jorge Alberto Ruiz Martínez, confirmó la renuncia del general y señaló que el comandante Cornelio Figueroa se queda como encargado de la corporación. Con información de MBM Televisión.